Ancud es una de las dos comunas en la región de Los Lagos que se adjudicó el proyecto Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI 2017 que pone a disposición el Servicio Nacional de la Discapacidad Senadis por un monto superior a los 69 millones de pesos. La iniciativa que fue presentada por la Oficina de la Discapacidad del municipio local busca por medio de dicho financiamiento mejorar la calidad de vida de pacientes en situación de discapacidad que en la ciudad de Ancud alcanzan poco más de mil personas fortaleciendo de este modo sus capacidades para generar oportunidades e inclusión social. La directora regional del Senadis, Jessica Droppelman, destacó el buen proceso de postulación realizado por la Municipalidad de Ancud lo que permitió la asignación de estos recursos. Estamos entregando el convenio que en alguna forma ratifica este acuerdo, esta coordinación y un trabajo que ha tenido la Municipalidad de Ancud ya sea en preparar las bases, ellos postularon, quedaron con un muy buen puntaje y ganaron sobre otras municipalidades no solamente tenían que postular sino que tenían que tener un proyecto también acorde y un trabajo realizado y en ese sentido yo creo que el alcalde, el consejo municipal y el equipo han logrado entender lo que significa realmente generar una gestión inclusiva, una gestión municipal que está colocando a la persona sobre los demás temas y donde finalmente el enfoque de derechos es lo que está valiendo acá. Por su parte, Carlos Aguilar, encargado de la Oficina de la Discapacidad del Municipio Local, valoró la puesta en valor de este proyecto. Bueno, este convenio viene de un fondo que es una estrategia que lanza Senadis y que afortunadamente nos adjudicamos como municipio que nos facilita mucho el tema de inclusión en la ciudad ya que nos ayuda a potenciar desde el área laboral, desde el área de salud y a reforzar también la Oficina de Discapacidad. Finalmente, el alcalde Carlos Gómez recalcó que este apoyo por parte de Senadis contribuirá a impulsar gestiones intersectoriales de envergadura para fortalecer la integración de las personas discapacitadas. Este es un proyecto que nosotros presentamos hace algún tiempo atrás para su financiamiento teniendo excelentes resultados y que tiene que ver con el desarrollo de una estrategia para la comuna de Ancú en lo que respecta a la inclusión. Va a permitir levantar una serie de iniciativas ya tanto en lo que es infraestructura como también en estrategia que nos permitan avanzar a un paso mucho más acelerado que el que estábamos haciendo hoy día en todo lo que es la inclusión. La estrategia de desarrollo local inclusivo está dirigida a todos los municipios que tienen programas, oficinas o departamentos de la discapacidad los cuales corresponden a 150 de 345 municipios según la encuesta nacional sobre gestión comunal de la discapacidad Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Social 2008